¿Quiénes tienen estatus en la actualidad? ¿A quiénes tomamos como modelo? ¿A quiénes tratan respetuosamente en los periódicos? Personas ricas, personas que, gracias a su esfuerzo, tuvieron éxito en los negocios, en el espectáculo o en el arte. Personas que no ocultan sus logros. Puede parecer una situación desalentadora. Puede parecer superficial o injusto. Pero lo peor es que asumimos que no podemos hacer nada para modificar los ideales de nuestra sociedad. Solemos pensar que es natural que determinados grupos tengan estatus mientras otros están marginados. Pero en realidad no es inevitable. Es posible imaginar un mundo con una redistribución radical del respeto. Este programa trata sobre la posibilidad de modificar nuestros ideales de estatus. guía para la felicidad. Islington, norte de Londres. Es una mañana de domingo. La gente se levanta y luego hace algo muy rutinario. Compra el diario del domingo. Parece una actividad bastante inocente y muy alejada de nuestra preocupación por el estatus. Pero en realidad, cada una de las fuentes cotidianas de información contiene gran cantidad de mensajes sutiles e insidiosos sobre lo que importa en el mundo y lo que no. Fue Karl Marx quien analizó por primera vez el modo en que se moldean nuestros valores sin que nos demos cuenta y utilizó un término útil para describir ese proceso, ideología. Para Marx, una declaración ideológica es aquella que se muestra como naturalmente cierta cuando en realidad se construye para defender intereses creados. Según él, nos vemos bombardeados todo el tiempo por ese tipo de declaraciones. Para Marx, los responsables de diseminar creencias ideológicas son los que ocupan los lugares de poder en la sociedad. Por eso, en una ciudad en donde el poder está concentrado en manos de aristócratas, la idea de ser aristócrata y heredar dinero es considerada noble. Pero en una sociedad en la que las personas poderosas son los empresarios, los hombres de negocios, la idea de obtener dinero a través del comercio y los negocios ocupa un lugar principal. En términos marxistas, las ideas dominantes de cada época siempre son las ideas de la clase dominante. El sociólogo Max Weber afirmó que el ritual de leer los periódicos de los domingos ha reemplazado a la costumbre de ir a la iglesia. Basándose en los conceptos de Marx, Weber sugería que así como los sacerdotes en sus cúlpitos eran la fuente más importante de ideología, ahora ese lugar lo ocupan los medios. Las ideas ideológicas no nos dominarían si fuera tan evidente que están construidas para dominar. Justamente la esencia de la ideología es que no podamos advertirlo a menos que desarrollemos nuestra conciencia política. La ideología se emite en la sociedad como un gas incoloro e inodoro.